Hola cracks como estamos y sean bienvenidos a un nuevo video informativo y es que en el día de hoy ya tenemos el nuevo airdrop donde vamos a mostrar todas las novedades que estarían llegando mañana en la agenda semanal chicos y es que acá ya nos dieron un pequeño avance de lo que va a estar llegando, va a estar llegando una pequeña recarga Shinobi crack, pero va a estar llegando unas camisas y pantalones básicas en este caso por acá se los voy a estar mostrando crack, son unos pantalones y camisas básicas que bueno ya ustedes ya conocerán luego estaría llegando una ruleta mágica de la Free Fire World Series, estaría llegando una animación, una animación que están viendo por acá chicos ya se lo saben esta animación estaría llegando y una MP40 Esmeralda crack, esta MP40 que bueno más adelante les mostraré los atributos en realidad no son tan buenos como que digamos pero bueno esta es la segunda novedad, la tercera novedad es que estaría llegando la interfaz de la Free Fire World Series ya saben el evento principal donde vamos a tener recompensas gratis, como una de las cosas que estará llegando es que vamos a poder reclamar un casco este casco que ustedes están viendo por aquí lo vamos a poder reclamar completamente gratis, también la mochila y también una tabla de surf esto en la interfaz de la Free Fire World Series, ahora nos pasamos y es que anuncian la llegada del criminal obviamente no ponen el evento crack, no ponen el evento tal como es y como estará llegando el criminal pero chicos obviamente por acá yo les tengo la fecha, estaría llegando el 14 de mayo eso quiere decir que estaría llegando este sabadito que viene crack, este sábado estaría llegando el criminal verde como posiblemente en la torre de tokens otra cosa que estará llegando es una nueva recarga y en este caso vamos a obtener esta nueva adaga obteniendo pues esta adaga chicos, en realidad es una adaga porque es una adaga un poquito básica luego a lo último anuncian la llegada de una nueva M1887 en el evento tiro al blanco ya se lo saben iniciando con 9 diamantes hasta pues obtener esa oportunidad de obtener esta M1887 poder esmeralda así que esas fueron las cositas y curiosidades que van a estar llegando a lo largo de esta semana mañana en la agenda semanal obviamente tal vez nos muestran muchísimas más cosas y como podría estar llegando por fin el criminal verde así que chicos nos vemos hasta el próximo video